Estamos en, buenos días, estamos en el puerto de Guarmey, cuando ya el cadáver de César Amancio González Méndez de 40 años de edad se encuentra en la plataforma del muelle de Guarmey, quien el día de ayer pues perdiera la vida ahogado en el sector La Salina, la embarcación Tiburón que patrona el señor Luis Guerrero Virgüez aproximadamente 5 y media de la mañana, divisaron el cadáver flotando, quienes avisaron a la capitanía del puerto donde el técnico Paul Cayo hizo las respectivas informes y ya está la policía acá con el cadáver, y sus familiares acongojados también, bueno vienen esperando solamente la llegada de la fiscal para el aventamiento del cadáver aquí en las playas del puerto de Guarmey. Bueno, muchas gracias por la información Alfredo, qué tragedia esta en las playas, ¿no? Gracias por ver el video.